La Ceremonia Religiosa Más de 42 pastores de todas las iglesias evangélicas de Cañete La nueva directiva quedó conformada por el pastor Miguel Palma como presidente Pastor Reynaldo Sperger secretario, pastor Raúl Silva tesorero y dos directores El pastor José Linco y el pastor Leonel Flores En su discurso, el capellán de la moneda hizo un llamado a la unidad de las iglesias evangélicas de Chile Y destacó los logros alcanzados en las clases de enseñanza evangélica en las escuelas de Cañete Impresionante como en solo un año ha saltado la participación de profesores evangélicos Y en todos los colegios de esta comuna lo encuentro extraordinario A ver, ¿no? Desde 1.800 a 11.000 estudiantes evangélicos en solo un año El culto concluyó con oraciones y cánticos ¡Gracias!